hola cómo están amigos y amigas guitarristas bueno el día de hoy aquí estamos con esta lección número 4 pero antes quiero saber cómo les ha ido con el tema de los ejercicios cómo han estado esa mano si han podido practicar si les ha costado si por ahí les ha resultado fácil o difícil y bueno me gustaría que me dejaran sus comentarios que trato de responder siempre y bueno estar ahí para para que sepan también y vean el avance que vamos teniendo juntos y vamos a comenzar el día de hoy con esta lección número 4 en la que vamos a hablar acerca de las notas y el cifrado americano dos cosas muy pero muy importantes que como músicos necesitamos saber y conocer quizás alguna de ellas ya tenemos alguna noción por lo general cualquiera de nosotros ha escuchado en algún momento las notas musicales cuáles son verdad todas las conocemos y las voy a poner aquí y cuáles son verdad do re mi fa sol la y si básicamente esas son las siete notas musicales que podemos encontrar si ahora hay algo interesante que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es acerca de cómo estas notas han tomado un cifrado que es la forma de ser representadas básicamente por una letra en la que esto se ha hecho de forma universal para que tanto que si nosotros estamos aquí como si estamos en otro país podamos entender la nota que está representada allí por esa misma letra verdad quizás en américa latina todavía seguimos leyendo nuestra nota por ejemplo do escrita verdad con como do sí pero universalmente se usan letras para representar esto entonces lo que vamos a ver es estas letras para que el día de mañana cuando ustedes vayan a buscar una canción o alguien les pase una canción y le pase las notas y los acordes de la canción vamos a ver que vienen representada por letras y que a veces no tenemos mucha idea al principio cuando recién estamos comenzando qué significa cada letra y por eso antes de ver los acordes es necesario que sepamos cómo son representados por las letras está en el cifrado las notas verdad vamos a comenzar por ejemplo con nuestras siete notas que tenemos aquí vamos a comenzar con el 2 si el 2 es representado por una letra c si luego tenemos el re que es representado por una de si luego seguimos al mí que es representado por una y el fa por una efe el sol por una g y el la por una letra a y por último tenemos al si que es representado por una letra b si básicamente esto es el cifrado americano en el que estas notas vendrían a ser derivadas o suplantadas podríamos decir por una letra para su entendimiento para que todos los que estamos en alguna forma leyendo una nota musical podamos entender que cuando vemos una efe es fa sí o cuando vemos una vez es la nota de sí sí en cuanto a los acordes eso después va a variar un poquito porque puede ser fa mayor fa menor puede ser fa séptima fue aumentado disminuido puede tener variaciones pero la nota en sí va a ser representada por la efe y después van a estar el agregado diríamos no de cómo es esa nota así si si es mayor o menor eso va a variar un poquito pero el cifrado eso va a ser universal así que si nosotros el día de mañana buscamos una canción y aparece la efe va a ser la nota de fa si si aparece una cedo ahora yo les voy a enseñar la forma en la que yo usé para aprenderme este cifrado americano si para mí esto me facilitó muchísimo la vida porque al principio nos cuesta pensar en la ve y como que nuestra cabeza piensa que es un sí si nos cuesta llegar entonces hay que encontrar una forma de aprenderlo rápido y yo lo que hice que me resultó muy fácil es cambiar un poquito el orden aquí de la de las notas en vez de empezar por do empecé por la si la si do re mi fa y sol ahora cuando nosotros ponemos de esta forma las notas nos vamos a dar cuenta que el cifrado empieza en orden con nuestro abecedario miren aquí en la vas a hacer un a el si un b si y así seguimos luego el 2 vas a hacer una c el re una d el mi una e el fa una efe y el sol una g vieron ahí es el mismo cifrado que vimos únicamente que ordenado de esta forma abajo nos da como resultado nuestro abecedario a b c d e f y g a mí me resultó muchísimo para aprenderme estas notas y este cifrado americano de esta forma porque porque para mí resultaba más fácil empezarlo así y cuando no me acordaba recordaba que empezando en la empieza siendo a b c d e f g si entonces esta fue la forma en la que al principio me lo aprendí y después que ya uno lo sabe ya ve una g y lo asocia enseguida con sol si no es necesario está recordando sino que ya como que se interioriza y se hace parte de uno entender esto y resulta muchísimo más fácil si esta clase quizás es un poquito más teórica y nosotros ya quisiéramos estar tocando y aprendiendo acordes verdad canciones y demás pero es necesario saber esto para que cuando ahora en la próxima clase veamos los acordes ya los representemos con este cifrado para que sea de una manera universal si la música es algo universal y necesitamos entender cómo se usa universalmente también si si buscamos en internet vamos a encontrar con una canción escrita con este cifrado si con la c con la f con la g con estas letras que representan a las notas sí así que muy importante aprender este cifrado y bueno esa ha sido nuestra cuarta lección que espero que les haya gustado y no se olviden de poder dejar sus comentarios si trato siempre de leerlo y bueno si les gusta el canal les gusta lo que han visto poder suscribirse este y seguir nuestro contenido en el que estamos tratando de subir las siguientes partes y el próximo vídeo me parece para mí uno de los más interesantes en el que estaremos hablando acerca de los acordes al fin los acordes para que con eso ya podamos empezar a tocar nuestra guitarra así así que los espero en el siguiente vídeo y no se olviden de poder darle me gusta muchas gracias